y aquí estamos entrando al bosque estos son como árboles de redwood que hay aquí y como pueden ver aquí ahora está vacío pero esto se llena y viene gente al cine para tomarse fotos pero estos son chiquitos bueno pero son grandes pero los de él me gusta más el garden grove el redwood grove que hay en jardín botánico no es tan grande como esto porque aquellos árboles son más anchos se notan más más viejos puede que sean porque estos están para hacer redwood yo los encuentro árboles flacos nosotros yo he ido a Mewwood donde hay un árbol enorme y grande y también a Armstrong que está al norte de San Francisco yo diría como Oripico ese es también impresionante ahí los árboles este bosque mucha gente viene a sacar a sacarse fotos aquí es difícil porque miren la 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 luz que hay hay muchas sombras y yo he visto el otro día vi una fotógrafa profesional aquí tomando fotos de una familia tenía un asistente y tenía hasta lámparas y todo y en embargo otra gente viene con sus camaritas y te pasamos a que puede ver difícil las sombras aquí si no tiene un lente rápido o rápido quiero decir de gran apertura como 1.2 1.4 1.8 no te va a salir bien la foto tiene que ser tiene que saber dominar bien la apertura y la luz para tomar una foto buena en estas condiciones de luz